Lo que pasa con muchos de los peleadores mexicanos, Rey Martínez, por ejemplo, un ejemplo, el pitbull, tienen que tener ya a ese nivel de campeones mundiales que ya hayan sido, aunque hayan perdido el campeonato por cualquiera de las circunstancias, pero no han entendido ni quien los manejan ni los consejeros, quien debe tener una persona que les rija su alimentación para que puedan dar los resultados que el público que los idolatra reciban, porque siempre lo he dicho, el boxeo no deja de ser un espectáculo, es un deporte, sí, pero no deja de ser un espectáculo que la gente paga pagos por evento o ir a la arena o pagamos cable para poderlos ver. Entonces, es gente pública, es gente pública que debería de preocuparse más por hacer mejor las cosas y tener un profesional que les dé una alimentación adecuada, balanceada, para que cuántos peleadores, ahora con la famosa, que yo siempre he estado en contra desde que se impuso el pesaje un día antes, ya 30 o 36 horas, que a la hora de rehidratar o pierden el campeonato en la báscula, que antes no se veía, era eventual que se perdiera un campeonato en la báscula, o si están por encima de la rehidratación, que los puedan lastimar. O sea, yo, si yo tuviera la capacidad de poder hacer algo por el boxeo y no nada más hacer los comentarios, era regresar al pesaje el mismo día para que estuviera, vamos a quitarlo 8 horas, 10 horas en la mañana, pesarlos a las 10 de la mañana para que combatan a las 8 de la noche o 9 de la noche. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque lo he mencionado muchas veces, eso se inventó para hacerle en aquellos años el favor a Julio César Chávez, que ya no podía dar el peso, y alguien lo inventó, por ahí, no digo nombres porque después se me echan encima, para poder ayudar a Julio. Cosa que ya se quedó, porque todavía la WBA tardó en hacerlo, como quitarle en aquellos años los 3 rounds de los 15 a los 12, todavía WBA, yo a mí me tocaba referir 12 rounds para el CMB, y en algunas peleas que compartían campeonato con Hagler, por ejemplo, el mismo Tyson, eran a 15, y pues yo me las echaba a 15, y si eran 20, pues qué bueno, pero se fueron haciendo ley para ir homologando, pero muchas veces esa homologación no fue lo necesario, lo real que debió valer para el espectáculo, y para defender la vida de los peleadores que al final de cuentas son los que se la juegan arriba de un cuadrilátero.